De una manera entre sí, distinta a lo que los ciudadanos actuamos de todo eso. Si se ignora eso, se ignora la base de la distinción que hay hoy en el orden mundial entre Estados y ese proyecto de Estado super internacional que estamos haciendo. O sea, llamar terrorista a todo aquel que mata a alguien ilegalmente, sea un Estado. Seguramente, esas putas que tanto se han vivido y tanto esfuerzo a otro Estado, evidentemente, han ido cambiando la mentalidad del pueblo, de los trabajadores, de las clases sociales, etc. de modo que se han transformado con las justificaciones. Eso es lo que ha ocurrido. Lo otro es un cómic. El cómic histórico este que estamos hoy oyendo y que, bueno, está bien. En cuanto a que nos vendría muy bien el hecho de que se acabase la ley. Es decir, una cosa digo es que haya un sujeto político que tenga derechos. Y otra cosa es que se constituye un sujeto político que tenga proyectos. Eso es lo que acabo de decir hace un rito. Y eso es diferente. En el País Vasco no hay ningún sujeto político que pueda reivindicar derechos y menos reivindicar derechos por los andos. Pero en cambio está perfectamente abierto a que haya un proyecto político que para las personas que hoy están luchando por la Constitución como aquellos precisamente que impidieron para los nacionalistas y para los no nacionalistas del País Vasco caer en manos de los más brutos de la clase, que son los que actualmente están empujando las cosas en una determinada. Y precisamente para lograr que se acuerda hace falta que dejemos de tener los brutos productores a los más brutos de la clase y la única forma de que los más brutos de la clase ceden es, como estamos diciendo, métalos en la cárcel. Eso. Es decir, a vos le podemos meter en la cárcel y si tú. Vosotros sabéis cómo se le mete en la cárcel, yo voy con vosotros y le meto. Ahora, como eso parece complicado, mientras tanto, reforcemos nuestros estados de tal modo que pueda plantear, se pueda tratar de Estados Unidos y dentro de este país a grupos, que eso sí, dentro de la ley internacional, matan, tríbanse de derechos civiles, impidan el desarrollo constitucional. Bueno, a ver, si no reivindicaría a Xestertón, no lo puedo ver, recordar que Xestertón y caería a cerveza para todo el mundo, dado que oxígeno es imposible. Pero bueno, dicho eso, no sé si ya voy a poder articular ninguna palabra. Vamos aquí, voy a intentar encima serlo. Se me ha ocurrido un atajo, ¿no? Yo no sé si habéis leído todos el artículo de Habermas, que publicó ayer el país. Si no lo habéis leído, pues leerlo, pues espléndido. Es un artículo que se publicó hace un mes en la Alemania y es un artículo en el que Habermas llama devolucionario. O sea, tanto el videólogo es de bus. Desde luego, bien claro, que la guerra, no simplemente tenía coordena moral, o sea, explica bien claro que es una guerra ilegal, la palabra, la cuestión fue a Fernando, por eso le quería preguntar, Fernando, sobre este tema, ¿no? hay un cierto derecho a llamarle ilegal a esta guerra, pese a que no haya lo que calla María la República Cosmopolita. Y la República Cosmopolita, ya hay que decir que es el chileasmo filosófico, ¿verdad? También dice que en la ausencia de derecho internacional, las constituciones nacionales están muy amigasadas, que realmente se sujetan poco las constituciones nacionales si no hay derecho internacional. Como la República Cosmopolita es el fin final de hoy, pues mientras tanto Federación de la Ciencias, mientras tanto atengámonos al precario derecho internacional que cuelgamos en el tiempo. En este sentido, la Carta de las Naciones Unidas es derecho, y naturalmente que forma parte de la voluntad democrática a nivel nacional e internacional es respetarlo. Es un proyecto político que dice Habermas ha sido clausurado gracias a esta guerra. Esta guerra es un golpe de Estado, Habermas quería decirlo, no, no estoy citando más que a Habermas, que también me gusta acá, y me gusta hablar a un Habermas por la alcancía de la gente, uno, ¿no? O sea, que me hayan citado acá, pero por si acaso, pues Habermas. Lo que quiero decir es que, lo que quiero decir es que, vamos a ver, lo que cuenta muy bien Habermas es que se ha, sencillamente, clausurado, nada menos, que nuestra esperanza, nuestra esperanza política en un derecho internacional. Por algo, es un plan histerial, dice Habermas, y que tiene, y que está perpetrado por unos revolucionarios que son precisamente el grupo de asesores de Bosch, me refiero a los teóricos, y dejadme decir, por favor, leedlos, dejadme historias, esto es, aquí hay una teoría política nueva, claro que es verdad lo que dice Fernando, mientras haya dicho, los Estados están, como los individuos en Estados de la Tierra hasta que viene un poder coactivo, a que se sobran, etcétera, etcétera, que no entiendes nada más, hasta por el pago de impuestos, por tener rentos de importancia, todos los que abominan del poder, ya no sé, cómo tienen de gente de importancia, ante mí, lo que quiero decir es que, lo que quiero decir es que, vamos a ver, yo creo que, si de lo que se trata es de la cuestión, han, me querría un poder de paso también, que, ha habido un gran problema para llevarme de guerra a esto, a un gran problema, lo que quiero llamar a guerra, eh, lo que quiero decir, lo que quiero decir,